Que tenga un toque especial, que sea como es Un aspecto tan normal, que a veces ni la ves Que no sea un huracán, que nunca crece el sol Un aroma familiar, que sea casi miel Que sea tanto amor, que escribo en un cartel Un hombre busca a una mujer, esa flor desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente, si tú la ves Más que amigo como hermano Ven, entregame la mano Yo soy un hombre y busco una mujer Un amor de juventud, sin trucos al hablar Que brille bella con la luz y con la oscuridad No es la luna, no es el sol, ni campo, ni ciudad Ella es ella, porque sí, porque ese es su papel De casi, casi abrir, que escribo en un cartel Un hombre busca a una mujer, esa flor desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente, si tú la ves Más que amigo como hermano Ven, entregármela la mano Yo soy un hombre y busco una mujer Es simplemente diferente, si tú la ves Más que amigo como hermano Ven, entregármela la mano Yo soy un hombre y busco una mujer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!